¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pues qué pena! Lo siento mucho por ti. Si tú tienes alguna queja, tú llamas al dueño y te quejas con él. Esa ropa la escogió el director y esa es la que hay. Dios mío. Ustedes no se preocupen que ya el director les va a decir dónde ubicarse. Ese director debe ser un tipo bien amalgado, ¿sabes? Un tipo que no tiene ningún tipo de conocimiento. Ese tipo como director, ¿sabes? Están muriendo, le regalaron la licencia de director, ¿sabes? Y los gustos, esos gustos los tiene donde se sienta. Porque mira esto. Esta porquería que me dieron a mí. ¡Ay, estoy lista para el comercial! ¡Luces, cámara, supacción! ¡Ay, no está brutal! ¿Sí, te sientes contento tú? ¿Te sientes bien contento? Pues yo no me siento muy contenta. No me siento muy contenta porque mira lo que me mandaron a ponerme a mí. Dí que el director lo calló. ¡Ay, nena, pues al fin te ves decente! ¡Una plaza de director! ¡Decente! Mira, pero si tú siempre andas por ahí estrujada. ¿Te parece que tienes ropa de hamper encima todo el tiempo? Tú tienes aquí en un trabajo, mira, siempre estás estrujada. Sigue, sigue hablando, sigue hablando lo que no tienes que hablar. Pero adivina quién tiene líneas en este anuncio. ¡Betty Lichu, papito! ¡Sí, vamos a hacer famosa! ¡Shining Bray, la cataibon! ¡Ay, no, 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 no! ¿Cómo hace famosa tú? ¿Tú te imaginas que salgamos en este anuncio y yo esté viendo Exatlón? Y de momento yo me veo en un anuncio. ¡Ay, yo me muero! ¡Ay, que de momento yo me vea en televisión! ¡Ay, yo me muero de nuevo! ¡Ay, Chupi! Pero está bien, ok, no me hable. Que necesito, mira, concentración porque una actriz se prepara. Y tengo que repasar mis líneas. Aquí voy. ¿Baja o no es baja? Esa es la pregunta. Y andate en la baja. Men and the city, visita tu baja favorita. Men and the city. To be or not to be. Dímelo, dime, lo que es la productora. Usted es talento. Pase por aquí para que lo maquillen, por favor. ¡Ay, no, mamita! Es que yo no dejo que nadie me maquille. ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? No, 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 porque después me ponen una base muy clara y el cuello no. Después la cara de un color y el cuello de otro. La cara de un color y el cuello de otro. ¿Cómo me sona así? Y el brillo. Siempre me mandan a quitarme el brillo en los comerciales. No, yo quiero brillo y que el brillo siempre esté brillando. Y si no te gusta, verás, ¡es cancha, Pati! ¡Es cancha! Yo te pregunté. No, ¿verdad? Pues cállese. Eso lo va a decidir el director. Por favor, ¿se puede juntar con los extras entonces allá? ¡Ay, Shupi, eso a mí motiva menciona! Tú sé de que hay personas que son extras y personas que son su protagonista. ¡Es de la última! Shupi, yo cogí actuación, yo cogí como tres clases. Y ya yo sé, tú sabes que sí. Y entonces yo quiero salir y poder actuar. No, 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 Shupi, yo no quiero ser un extra. Yo quiero ser un su protagonista. Ah, sí, de verdad. Y entonces también me vas a venir a decir que tú eres el mejor actor aquí. ¡Qué la gana! Y mira, hablando entre nosotros, las muchachas estas que cogieron de la barra ni que le dieron una línea y todo. ¡Pero yo no cogí actuación ni nada! ¡Viva, Jordi! Yo te estoy escuchando si yo estoy aquí, que tú estás hablando, mano. ¿Qué sabes tú? Yo cogí tres clases de actuación cuando participé en Miss Bartender 2019. ¿Qué sabes tú? Y cuando estaba en la escuela, la semana de la nutrición, la que protagonizó la obra de la bichuela encantada fue esta que está aquí. ¿Qué pasa a ti? Mira, tremendo, me parece excelente. Pero el director es el que va a decidir eso. Además, esto es un anuncio, no una película. ¡Ay, Dios mío! Pues ya no sé qué le pasa a este director. Debe ser un estúpido este director si piensas esas cosas así. ¿Por qué me la dejaron decirte una cosa? Lo más probable fue un amigo del dueño y con esto es el director. Amigo del dueño. Estoy listo para el comercial. Perfecto. ¿Tú eres otro de los extras? No, pues perdóname, mi amor. Quizás tú no me conoces. Me estás raro porque tú eres mujer. Deberías saber mi nombre. Déjame presentarme. Disculpa. Yo soy Love. Sammy Love. Mira, mi amor, yo soy fijo aquí en esta barra. Si tú me pones a mí de protagonista de este comercial, esto se te va. A empaquetar de mujeres. Choretas las mujeres van a venir. ¿Y cómo por qué? ¿Cómo? ¿Cómo que por qué? Mamita, lo que se ve, no se pregunta, yo estoy rico. Yo estoy bien suculento. Y de hecho, mira, tengo una información para ti. Aquí, mira, yo recogí miles de firmas de mujeres que exigen que yo sea el protagonista de este comercial. De hecho, cogí más firmas de mujeres en dos horas que Victoria Ciudadana en toda la marcha, ¿ok? Y de hecho, tengo 200 jevas en el parking dispuestas a hacer un perreo combativo a menos que me den el papel de protagonista. Mira, déjame para que tú puedas visualizar. Tú te imaginas la doñita sentada en su casa viendo la televisión, el marido al lado, con una camisilla, le queda corta, gordito, con el ombligo peludo. Un asco. De repente sale el comercial. Salgo yo. ¿Qué hace la jeva? Chupa caña. Diablo. Si ese papi va a esa barra, yo voy para allá que me las pelo. Excelente. ¿Sabes qué? Que usted es extra. Si quiere y si no, también. El director va a decidir quién va a hablar y quién va a hacer las cosas. Lo más seguro el director es a la mujer se las pega. No sabe nada. No, no le sabe nada. Mira, mira esto. Ni que Betty tiene una línea. ¿Ves lo que te digo? Por para. ¿Ves lo que yo te digo? En este país todo se consigue por para. Mira que Betty. Eso es un buey que no sabe ni hablar. Mira, yo estoy aquí. Perdóname, esto es para. Esto es sencillo. Conviérteme en Dorian. Para que cuando la gente me vea por televisión nada más se embarre. O te lo voy a poner más fácil. Mira esto. Conviérteme. Permiso. Usted es extra. Bueno, él siempre ha estado de más. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de la ciudad. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un extra en una película de guerra y te tiren una bomba en la misma trinchera. Así es. La misma trinchera que le explotea a tu ex. ¡Ah! ¡Bajo, baja! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Te quedó tan bueno me va a callar la boca. ¡Ah! ¿Quién te va a llevar para ti? ¿A mí? ¡A mí! ¡Tú y quién más! ¡Yo solito! ¡Yo solito! ¡Yo solito! ¡Hey! ¡Caba! ¡Permiso! Concedido. ¡Cristo! Caballero, aquí a usted se le pidió ropa casual elegante. Fíjate, casualmente esta es la única ropa que tengo. Esta es casual. Mira, aquí estoy semi-formal. Aquí estoy totalmente elegante. Y si me pongo el cabete del zapato en el cuello y me cierro este botón es etiqueta completa. Porque como un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y con eso tenía que pagar casa, agua, luz deléctonos. ¡Llegame! ¡Puede yo ya! Permiso. Usted tiene usted tiene tres calles. Calle A, calle B y calle C. Así que calle C la boca que el director es quien lo va a decidir. El director luego le dirá. ¡Ay, el director a mí me la marca! Mira, el director siempre busca un director que es el más idiota, el más imbécil. ¿Por qué siempre cogen el más estúpido? Siempre pasa. Para ser el director. ¿Verdad? ¿Verdad que él pasa así? Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Si acabas, no la pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como onda tropical con mucha agua, mucha agua que tan pronto pasa te mojo. ¡Ay! Oye, y tengo una moraleja. Ya está el libro, ya el segundo. Viene ya el... ¿Al director no le interesa escuchar su moraleja? ¿Usted es extra? Sí. Ok, pues entonces el director ahorita le va a dar las órdenes, por favor. ¡Ay, ay! ¡Ay, el director no le gustan las moralejas! Lo más seguro del director ese es un imbécil. No es. Debe serlo. Ojalá que fuera el parque mío de los rompenolas, que allí mismo le haga un lanzamiento 80 y le meto una misma canilla para que se sobe. O por el chicho de oreja. ¡Ay, qué bueno! Así que es un imbécil. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Toke! ¡Sí! Y le traje uno al director también cuando lo vea. Aquí están los de ustedes. Mire, caballero, permiso, permiso. Usted no puede repartir eso en el plato, por favor. No, pues está bien que lo coja en la mano. No, no. No, cariño, el plato se le llama el lugar donde vamos a estar filmando. Ah, por eso, sí. Sí, o sea, usted no puede repartir eso hasta que el director termine aquí. ¿Ok? Gracias. Hasta que el director termine aquí. Está bien, pues. Ya tú vas a ver lo que voy a hacer. Aguántame aquí. Aguántame, hágame el favor un momentito. ¿Qué es esto? Pimienta. ¡Pimienta! ¿Qué material? ¡Pique! ¡Pique! Ahí está. Esto es para... Gracias por aguantar un momento. ¿Para quién es eso? Para el director. ¡Ay, Carlos! Tengo un chiste. Te me había olvidado. Mira, ¿dónde es que Superman compra las cosas para prepararse para el huracán? ¿Dónde? En el supermercado. Yo no sé cómo yo todo el tan bueno, ¿eh? Está brutal. Bueno, permiso. Bueno, ya vamos a dar paso a comenzar con la filmación. del anuncio aquí en Melinda City. Nada, comienzo primeramente por presentarles al señor director. Buenas noches. Mi nombre es Elías Sánchez. soy el director. Se dirigen a mí de esa manera como el director. Aquí lo que vamos a hacer es un comercial de men, de la barra de men. De men, sí. ¿Quiénes son los que hablan aquí? Y la bartender por aquí se llama Betty. Ella es la más que habla, la más que tiene que hablar. Ella es Betty. Encantada, señor director. Placer. ¿Usted tiene experiencia actuando? Claro, un montón. Tacho, tres clases de actuación cogí en el Miss Valdende 2019 y fui la protagonista de la obra La Bichual Encantada en la Semana de la Nutrición que estuvo brutal. Qué santa porquería. Pero vamos a ver cómo sale esto. Ok. ¿Quiénes más hablan aquí? Bueno, pues vamos a hacer un ensayo. Ok. Vamos a empezar por ahí. Empieza, empieza. Adelante. ¿Dónde están las líneas? Aquí, aquí. Ok. Disculpe que me pongo un poco nerviosa. Digo acción. ¡Acción! En la Cinco. Ferrocarril. La R, Betty, la R. Ok. Ven a la baja, a la baja de Mengane City donde te ofrecemos los tragos más baratos. ¿Baratos? ¿Qué paquetes de aquí ni fían? Eso es un anuncio engañoso. Llamen a Daco. No, usted es de Daco. No, yo no. ¿No? No. Pues cállese la boca. Ok, sigue. Las cervezas más frías. Ese es otro anuncio engañoso. Tú no puedes decir eso. Aquí las cervezas siempre están calientes. Cerveza fría. En la ruta no la organiza. Después que tú pasas el negocio, ahí el lechón, ahí venden lechón, te lo dan bien calientito. Se llama, te lo doy caliente. Tú pasas ese, tú pasas ese chinchorro, el que viene después, que es la última y me voy. Ahí las cervezas sí que están frías. Te lo digo yo que soy cervecero. Oiga, ¿y quién le preguntó? Ah. Nadie. Pues cállese la boca, usted también. Me callé. Continúa. Continúa. La mejor música. Nunca me han puesto un buen Beyoncé aquí. Nunca. Y Rihanna ni se diga y mucho menos la diosa Lady Gaga. It should be romance. Miren, usted tiene quejas. Pues vaya a dárselas al dueño que esto es un anuncio. Exacto. prosiga. Prosiga. El mejor ambiente. Sí. Álalos, fiesta aquí es bien malo. Aquí ya no vienen jebatos, siempre está lleno de machos. Bueno, imagínese si el ambiente es malo, que ya dejan entrar animales, trajeron un toro, miren. No. Es la ambiente innecesario, buena ciudad, queda dentro. Tres, cuatro, ¿Sabes qué? Que a mí eso no me importa. Deje el toro donde está. No. Siga. Ok. La mejor jajampecabera. ¿Hacho que qué? Aquí cocinan malo como el diablo. Aquí sí que cocinan malo, la verdad que siguen con las mentiras una, otra, otra. ¿Verdad? Sí. Usted quiere salir en el anuncio, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pues cállese la boca, no se ha presentado. Ok. Siga. Ok. Y dice, aquí se ríe, se llora, se baila, se come, se enamora, se goza. Men and the city, la mejor, baja. Ja, 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 ja. Está bastante regular. Sí, yo creo que también. Bueno, pues vamos a seguir con la línea. ¿Quiénes son los que dicen cuando se ríe? Cuando se ríe. Se llora. Ajá. Se baila. Yo, yo. Se come. Se come. Se enamora. Y se enamora. Sí, enamora aquí. Bueno, vamos a empezar con usted. Venga. ¿Yo? Sí, venga. Vale, Carlos, vale. Cállese ahí. Carlos, tú puedes. Bótate, Carlos, bótate. No me encuentro preparado todavía. Q. Salud. Se ríe. Ah, Q es de... Que empiece. Que me toca, Q. Se ríe. Q. Trate de hacerlo un poco más fuerte. Claro, dale, dale. A, a, a. Así no se ríe la gente. Eh, no. Seguro que sí. Mira. Cuando tú envías un mensaje de texto ponen... A, 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 a. Me gustó. Me gustó. Yo necesito que usted lo haga natural. Ah, natural. Natural. A, 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 a. No, no, no. Eso no sirve. Eso no sirve. ¿De Q? Sí, sí. No, 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 no. Trate de hacerlo mejor. Lo que pasa es que... ¿Cómo usted hace cuando se ríe? Porque tengo... Mi esposa se llama Linda, linda, coni, 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 coni. Entonces cuando nosotros nos va a dar ella me hace cosquillas y yo hago cosquillas a ella. Entonces nos hacemos cosquillas entonces nos hacemos cosquillas y nos hacemos cosquillas. Ella es mocosada. Pues háganme cosquillas. Me voy a hacer cosquillas. Ok. Vamos. Está actuación. Ok, voy. Voy. ¡A, a, a, a! ¡A, a, a! ¡A, a, a! ¡A, a, a, a! ¡A, a, a, a! ¡A, a, a, a! ¡A, a, a, a! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tocando a mi marido? ¿Qué está pasando aquí? Linda, honey, honey, honey. En un comercial y yo voy a salir. ¿Ah, sí? Sí. Y para salir en un comercial ella te tiene que tocar. Bueno, lo que pasa es que... Es que él se tiene que reír natural. ¿Y tú quieres llorar natural? ¡Suéltalo! Además, Calópeña Jiménez, yo te voy a decir una cosa a ti. Tú a mí en ningún momento me pediste permiso. Así que no sales. Bueno, si él no puede salir pues buscamos a otro. Linda, yo quiero, yo quiero salir. Linda, yo quiero, yo quiero salir. Linda, Linda, yo quiero, yo quiero salir. Al, 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 al director. Yo quiero salir. Yo quiero ser famoso. Ay, mira, ¿sabes qué? Está bien, está bien. Pero deja de hacer esa changería. Está bien para que después no digan que tener una relación conmigo es bien difícil, que estoy del cabrón. Mira, ¿sabes qué? Sí, porque para estar conmigo es bien fácil. Lo único que tú tienes que hacer para salir con una mujer como yo es hacer lo que yo diga. Así que hazlo. Ok. ¿Lo puedes hacer? Vamos, se ríen. Viste, que ella, ella dice que me manda pero ella no me manda nada. ¿No? Porque ella a veces me pone, me dice, vete a barrer y después a fregar. ¿Y sabes lo que yo hago? ¿Qué? Primero friego y después barro. Yo lo hago al revés. Y a veces por mis pantalones me pongo a mapear sin que me lo digan. Macho, soy bien loco. Yo soy bien loco. Ella no me manda a mí. Bueno, ¿entonces lo va a hacer o no? Claro que sí. Pues dele. Ok. ¿Se ríe? No, hombre, no, no. Trate de hacerlo mejor. ¿Se ríe? ¿Se ríe? Se tiene que reír. Eso, eso. ¡Ah! ¡Del supermercado! ¡Del supermercado! ¡Del supermercado! ¡Del supermercado! ¡Qué natural! ¡Ah, qué bien, muy bien, muy bien! ¡Sóquen es Superman! ¡Va a supermercado! ¡Aaah! ¡Está bien! Está bien, está bueno ya, ya. ¡Ya está bueno ya! ¡Que está bueno ya! ¡Es que está bueno ya! ¡Toma ya! ¡Ve ya! ¡Seriedad! ¡Concentración! ¡Que no se ría más! ¡Que no se ría más! ¡No me estoy ya riendo! ¡Váñase para allá que ya terminó! ¡Venga el próximo! ¡Llorar! ¿A quién le toca llorar? ¡Llorar! Un poquito más fuerte ¡Piensa en algo que lo ponga triste! Muy bien, muy bien Oye, yo le puedo preguntar a usted ¿Cuál fue su inspiración? ¡Asúme! ¡Cálmalo, cálmalo, cálmalo! Muy bien, muy bien Eso estuvo fantástico El próximo ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Baile! ¡Se baila! ¿Se puede hacer algo un poco más movido? Sí, sí, sí puedo Un merengue 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 ahora Voy Salsa Salsa Voy Reggaetón Reggaetón Voy No Trate de separarse un poco No, no, te voy a explicar aquí Lo que pasa es Venga acá, Doñi Lo que pasa es que nosotros bailamos así Porque Para que no se me agite, ¿entiendes? Tengo que hacer los zonecitos Para que me dure todo el comercial ¿Me entiendes? Pero es que necesitamos algo Que haga algo con más agilidad Déjeme hacer una historia Para que usted entienda Venga, vayas a hacer la historia esa Las ventas del Caramba, pero qué trabajo me está dando esto a mí Mejor vamos al próximo Vamos con el próximo El próximo es usted, es enamorarse Ah, enamorarse Enamorarse Déjeme, déjeme buscar este Una inspiración La muchacha, el tiro sería aquí Este, venga por aquí, señorita Soy Samilov, encantado Siéntate aquí Esto es bien sencillo Algo que prepare Estoy seguro que a usted le va a encantar Adelante Un segundito Adelante Espera un momento Soy Samilov Enamórate Él no tiene diálogo Pero lo que pasa es que es mi propuesta ¿Verdad? Yo estoy experimentando Explorando un poco Dándole mi propuesta a usted Ah, usted es trotamundo ¿Quién dice que usted? Pues entonces no hable nada Usted simplemente se le acerca Y la pasa bien Actúa Que la está pasando bien ¿Tú crees que pueda hacer eso? Sí, no, no Mi director Por supuesto Mi director Dale Acción Mi amor ¿Querés beberte un sex Andambecha? ¿Qué? ¿Pero qué? Que yo estoy hablando en chino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Que está hablando No quiero que hable Que simplemente la agarra Le voy a demostrar ¿Por dónde la agarra? Simplemente la agarra así ¿Eh? Sí Yo que yo no dije nada Sí, me gustó Pasándola bien Simplemente la agarra Así No le dice nada Cuando te la pasa bien ¿Qué hace? Cuando la paso bien ¿Qué hago? Exacto Ya lo tengo ¿Eh? Ay Dios ¿Pero qué está haciendo? Me estoy quitando la ropa No Es que cuando yo la paso bien Siempre sin ropa Yo me quito la ropa Ya va a gozar un montón Bendito sea Dios Mire, hágame el favor Agarra a la muchacha Como le acabo de indicar Y trate de hacer la escena Lo que pasa es que usted Como que no No tiene que hacer nada Usted no es experto en rapeo Yo le voy a dar un curso de rapeo A usted Sammy Love 101 Porque, o sea Cuando uno está en una barra Usted me perdona Pero usted Usted le habla a la jeva Para conquistarla Y después que la toca Toa, ¿verdad? Pero primero le habla Ok, mejor vamos al próximo El próximo es comer Por favor, pase por aquí Dios mío ¿De dónde sacaron esta gente? Tengo una línea Pero es calidad sobre cantidad Pásenme la hostilería acá Con este platito Con este plato Usted va a tomar una pieza La va a probar Ok Y va a decir Mmm Rico Ok Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mmm 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 Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Rico! ¡Más fuerte! ¡Rico! ¡No! ¡Duro! ¡Ay, mira, yo no puedo con esta presión! ¡No puedo con esta presión! Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirarlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Posiciones. Posiciones. Silenciense. Maquillaje para mi marido. Maquillaje para mi marido. Maquillaje por acá. Ok, estamos ready. Muchas gracias. Ok, posiciones, por favor. Rápido. 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 ¿Están listos? Estamos listos. Sí, estamos listos. Ok, ok, ok. Adelante. ¡Acción! Ok. Ven a la baja de Men and the City, donde te ofrecemos los tragos más baratos. Las cervezas más frías. ¡Yujú! La mejor música. El mejor ambiente. Y la mejor picadera. Aquí se ríe. ¡Ven, te toca ahora! Aquí se llora. No. ¡Se baila! ¡Ven, te toca! ¡Se come! ¡Rico! ¡Se enamoran! ¡Se goza! Omega de City, la mejor baja de Puerto Rico. Call, 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 call. Miss Bartender 2019. ¡Ven allá! ¡Deja eso! ¡No! ¡Corten! ¡Corten, corten! Mira, vamos a rapear esto. Esto es un rap. Ok, ya. ¡Nos aviso! ¡Corten, corten! ¡Corten! ¡Voy a salir en televisión! ¡Voy a salir en televisión! ¡Voy a salir en televisión! ¡Vamos a ser famosos! ¡Ay, yo me siento tan pompeada porque este va a ser mi momento! O sea, yo me puedo convertir en la próxima Zuleika Rivera por ahí bajando al mundo como Baby Yulay porque voy a ser famosa. ¡Pendiente, pendiente que ahora mismo! ¡Ahora va a salir! ¡Ahora va a salir! ¡Ahora va a salir! Eh, eh, oye, pero, pero, pero nosotros como que salimos menos que lo que Julio sale contigo. ¡No salimos! ¡No salimos! ¡Nina! ¡Nina! ¡Yo no! ¡Nina! ¡Yo! ¡Yo! ¡Nina! ¡Bueno, sí, sí! ¡Yo no salí! ¡Bueno, ya lo vi! ¿Sabes qué? ¡Voy a demandar! ¡Voy a demandar! ¡No salimos! ¡Y me voy a comer esto! ¡Este, espérate! ¡Este no! ¡Este es el que tiene pique! ¡Carlo! ¡Pendisa! 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 ¡Pendisa!